El presidente de la Comunidad 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 Frente, firmes, adelante, marchen. 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 Las tropas se retiran sin música y sin son. Al son de la cara mañola, cuturro, coñón de español. Al son de la cara mañola y al son del tambor. Volvimos a la cara mañola y al son del tambor. Volvimos a la muga, a la cortificación. Frente, firmes, adelante, marchen. Frente, firmes, adelante, marchen. Margento, ordene medio paso. Diseñón, pimiento, medio paso. ¡Mierda! Mierda! 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 Voy eso para mí ¿Tienes? Sí Voy a hacer paso regular Se puede quedar No, 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 no Fierta 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 Regente, denle paso regular ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Alto! ¡Muchas gracias, compañeros! 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 ¡Muchas gracias, compañeros!